Ok, pues sí, 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 sí. Dale, dale, gües, dale, dale. No, es que me metí al estren del pa' conocelo y vi que tiene una foto con Dua Lipa y como si fuera Dios. Ah, échale, échale, empieza la pelea, eso. Es que la verdad que, güey, así como tú tienes Arcángel, yo tengo Dua Lipa, mentira. ¿Tienes foto con Dua Lipa? Yo la conocí, yo la conocí en Argentina. No, no, no me digas que la has conocido y que la has preparado un santo y che, porque... No, 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 pero mira, te cuento la historia. De verdad, real, real, es de verdad. Ahora me dice, es mi ex. Y en Argentina me quedé en un hotel que se llama el... Ay, jue de puta, ¿cómo se llama ese hotel, güey? Es que si no te digo el nombre del hotel, no me vas a creer. Da igual, un hotel en Argentina. No, déjame, 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 déjame a comer, Mario. El hotel se llama... Tipo, tipo Four Seasons. Four Seasons, Four Seasons, Four Seasons. Sí, Four Seasons, Four Seasons. El hotel se llama el Four Seasons. Yo me quedé en ese hotel y en la parte de atrás había como un hábitat, era como una casa diferente al hotel, que era muy grande, pero era parte del hotel y ella alquiló eso. Yo no sabía quién era Dua Lipa en ese momento. Yo era muy... O sea, no estaba tan enterado de la... de la música en inglés. Y ella entró con su equipo de trabajo y yo la vi a ella. Ahí la conocí en persona. Es flaquita, alta... Y de ahí me empezó a gustar. O sea, va a parecer linda, pues. Solo te quería contar eso. Es muy hermosa en la vida real. Sí, seguramente. Y el de la vida también. Y de ahí te tengo que decir algo. Ya fue mía, brother. ¿Cómo? Ya me quedó bien, me quedó bien. Un binche mentiroso, ¿eh? No te ves, cabrón. Robot, solicito que le ponga un shot. Sí, un shot por... No, 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 no. Sí, 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 sí. Por mentiroso. No, pero obviamente se nos toqué una broma, Robert. Por romperme el corazón. No, no, no. Es una broma, Robert. Eso fue muy mamador. Por meterse. Robot, robot. Usted manda a robot. Hey, robot, por favor. Pero algún día tendré de invitado a Lipa, ¿eh? Algún día. Hey, yo sé que sí, bro. Con toda la moral del mundo. Ojalá, hermano. Sí, definitivamente. Bro, y si yo la conozco, yo te digo que llegues. De verdad, yo soy así. Yo soy real. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo otras preguntas. Sigo. Sigo.